En otro tema, el diputado suplente de Ghana, Richard Claros, renunció para regresar a su militancia en el partido Arena. Mario Tenorio dijo que esta renuncia coincide con la denuncia de su partido que dirigentes del partido Tricolor andan ofreciendo plazas y dinero a los miembros de Ghana para que apoyen la candidatura de Norman Quijano. Entonces de ahí deducamos de que definitivamente el diputado Gallegos cuando brindó esa conferencia de prensa no estaba equivocado porque los hechos hablan por sí solos. Este jueves se rumoró de la renuncia de otro diputado del partido Ghana, pero Mario Tenorio dijo que no es cierto.